Bueno, buenos días con todos. Para no perjudicar a los que ingresaron de manera puntual, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Pero previo a ello, previo a la sesión, vamos a dar una breve introducción sobre el manejo de la plataforma para la traducción simultánea. Eso va a estar a cargo de Fernanda. María Fernanda, por favor. Buenos días con todos. Por favor, para poder activar la opción de interpretación simultánea, tienen que dirigirse al menú inferior de Zoom y seleccionar la opción de interpretación. Por favor, escojan el canal de audio español. Gracias, María Fernanda. Bueno, buenos días con todos nuevamente. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Bueno, en línea a las sesiones que venimos desarrollando estos días en el marco del desarrollo de capacidades en la promoción y apoyo a la dinamización de los ecosistemas de CTI. El día de hoy se va a abordar un tema referido a temas de diagnóstico y mejora de los ecosistemas de CTI. Como bien indicamos el día de ayer, uno de los objetivos que se tiene dentro de de este programa de capacitación adicionalmente a las sesiones de fortalecimiento de capacidades. También se tiene que se va a trabajar con los modelos de referencia en la validación de un modelo de referencia al cual se va a presentar el 17 de diciembre en esta utilizando este mismo link en el cual el cual se va a validar con las regiones de Moquegua y Cajamarca. Entonces, la reunión del día de hoy, nuestros actores principalmente son representantes de academia, empresa, gobierno y sociedad civil de estos dos gobiernos regionales, de estas dos regiones, perdón. Claro, que involucra a los gobiernos regionales que son actores importantes para poder realizar un trabajo conjunto de manera articulada. Es así que damos pase a David, David Cito, quien realizará una presentación y posteriormente los trabajos grupales. Adelante, David, por favor. Perdón, si me permites. Sorry, David. Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos. Buenos días con todos. Les he puesto una indicación, por favor, en el chat. Vamos a trabajar esta sesión. Después de escuchar a David, vamos a dividirnos en tres equipos principalmente, ¿no? Entonces, quería que, por favor, si ustedes vienen de Moquegua, cuando vean su nombre en la lista de participantes, busquenla, pongan clic derecho, la opción renombrar y pónganse la M, si es que delante de su nombre. M, si es que vienen de Moquegua, así como lo ha hecho el señor Aníbal o el señor Roberto. Una C, si vienen de Cajamarca. Y una L, si es que están desde La Libertad, que también es un grupo que quiere participar. Entonces, por favor, si nos hacen ese favor, ¿no? Para poderlo separar después de una forma más sencilla. M, si viene de Moquegua. C, si viene de Cajamarca. O L, si es que viene de La Libertad. Si no tiene, si no tiene una región, se está conectando desde otro sitio, desde Lima, no sé, ahí lo podemos asignar a uno de los grupos principales. Muchas gracias. Igual les voy a ir recordando esto durante la sesión como para que no se olviden. Muchas gracias. Ahora sí, David, es all yours. Una pregunta, perdón. Una pregunta. Sí, Carlos, por favor. Diana, ¿se confirma que vamos a tener gente de la Trujillo o no se sabe todavía? No se sabe. Miren, el foco, nuestro foco principal del día de hoy son las regiones de Cajamarca y Moquegua. Sin embargo, hemos recibido solicitud del gobierno regional o de la región de La Libertad. Entonces, esperemos ahorita en el momento que se renombren poderlos identificar, pero principalmente, sí, nuestros actores del día de hoy son de ambas regiones, Cajamarca y Moquegua. Gracias, David. Gracias, Carlos, perdón. Doctor Carlos, disculpe, Diana, por favor. También habíamos, como lo han podido darse cuenta, hay algunas personas de Colombia, de algunos departamentos. Entonces, estaríamos también allí participando. Efectivamente, sí, sí. Gracias, Juan Carlos, no te preocupes, sí. Ok. ¿Y con las personas de Colombia vamos a tener un grupo aparte o vamos a encobrarlos entre los grupos? No, ellos son de forma aleatoria. Más bien, un gran favor, un gran favor. Veo que varias personas están poniendo en el chat la letra a la cual están tratando de relacionarse. ¿Podrías mandar un pantallazo de cómo pueden ver o mostrar en la pantalla cómo pueden ver el listado de participantes y cómo puede hacer la modificación? Porque no saben esa parte. Yo les explico. Dentro, no puedo mandar pantallazo porque si pongo compartir se borra automáticamente el Zoom. Pero les digo, en la parte inferior van a ver dos personitas participantes. Si ustedes le hacen clic en participantes, va a salirles un menú en su mano derecha. Y ahí ustedes van a ver la lista de las personas que están conectadas. Ustedes están en orden alfabético. Entonces, ustedes pueden encontrar su nombre. Por ejemplo, voy a encontrar al señor José Polo. Voy a poner en más y ahí está la opción renombrar. Ponen renombrar, le va a salir un cuadrito chiquito. Lo único que hacen es modificar. Le dan la letra de la parte inicial, ponen aceptar y con eso debería estar solucionado el problema. Estoy tratando de ayudar a los que no pueden, de forma manual, pero traten de hacerlo porque son, veo, 30 personas casi conectadas. No quiero que Sol los distraiga de la presentación final. Claro. Y a los colegas de Colombia los vas a distribuir. Así es. ¿Verdad? Entonces no va a haber ningún problema por el caso de ellos. Así es. A todos los que no tengan grupo o que no vengan de alguna de estas tres regiones, no se preocupen. Al momento que abra los salones, los voy a asignar manualmente, aleatoriamente a los grupos. Exacto. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, doctor Carlos. Gracias a ustedes. Gracias, doctor Carlos. Trabajar con el British Council y con CITEC en esta iniciativa tan importante. Para aquellas personas que no estuvieron en los dos primeros días, he estado trabajando en innovación con Richmond Development por más de 20 años. Es un placer acercarles lo que hemos estado desarrollando en los ecosistemas regionales y cómo pueden facilitar y fortalecer y también ser de apoyo efectivo. Nuestro enfoque el día de hoy tiene que ver con regiones específicas y vamos a dividirlos en dos grupos regionales para poder evaluar cuáles son las capacidades de su región para poder desarrollar un ecosistema y comenzar a explorar si pueden ser más desarrolladas. El formato de la sesión de hoy será que brindaré un marco que voy a continuar desarrollando con su ayuda para poder evaluar un ecosistema de apoyo y luego voy a pedirles que se paren en salas. Van a obtener también una copia de las instrucciones antes de entrar en la sesión para ayudarlos a tener un marco de trabajo y todas las áreas que necesiten ser desarrolladas van a ayudarlos a realizar este trabajo. El objetivo de este trabajo es darles un formato para la evaluación y mejora de sistemas de respaldo en ecosistemas regionales. Voy a compartirles la pantalla para explicarles. Mientras me escuchan, quisiera que tomen notas de cualquier área en específico y temas en específico que ustedes creen pueden ser útiles para que ustedes en su rol utilicen en la evaluación de un ecosistema. Tomen un papel y prepárense para tomar notas. Al final de mi charla voy a responder cualquier consulta que tengan. Permítanme mostrarles la presentación. Esta es una dimensión muy importante en el desarrollo de ecosistemas porque cada vez más vemos de un punto de políticas que los ecosistemas nacionales son significativos para poder obtener un mayor panorama y poder definir cuáles son los objetivos. El trabajo es muy conductivo en estas regiones. Los ecosistemas regionales se encuentran en el centro de nuestro pensamiento actual sobre cómo facilitar el desarrollo ecosistemas para el desarrollo de ecosistemas para progreso social y económico. ¿Qué es lo que toma desarrollar un ecosistema en una región? Quiero presentarles esta idea que es la de crear ecosistemas para poder facilitar el desarrollo de otros ecosistemas y podemos llamarle un ecosistema de apoyo o respaldo. Es importante también considerar que se quieren obtener ciertas metas y se necesita que desarrollemos nuestro propio ecosistema de apoyo para poder lograrlo. En cualquier área en particular, esta es una región, en este ecosistema hay diferentes tipos, en esta región hay diferentes tipos de ecosistemas. Con el British Council presenté diferentes tipos de ecosistemas y cuáles son, qué necesitan. Por ejemplo, pesca, proceso de procesamiento de pescado, puede haber un ecosistema de turismo y qué es lo que se necesita para poder atraer turistas para que tengan una buena experiencia. Puede que haya un ecosistema de minería, en la extracción de minerales. También mirando hacia el futuro, innovando en tecnología y conectividad para poder promover diferentes tipos de empresas digitales. Y uno también que es importante es el de las enfermedades tropicales. Estas diferentes categorías necesitan un tratamiento diferente y diferente forma de respaldo. Como mencioné anteriormente, es importante que no se vea el ecosistema como algo particular, distintivo, sino que estos ecosistemas son como diferentes plantas en un jardín que necesitan diferentes tipos de cuidado y atención. Pero por propósitos, para esta charla, vamos a ver estos ecosistemas en general en vez de por separado. Se necesita un ecosistema, como mencionaba anteriormente, un ecosistema de apoyo que pueda respaldar estos ecosistemas. Y es necesario que haya una interacción entre estos. Es importante porque toda la investigación que hemos desarrollado en el ecosistema nos demuestra que no es posible, que no es posible, que necesita ser, que necesita ser planeado y estructurado. Los ecosistemas pueden ser respaldados como entidades que sobreviven gracias a los individuos que se encuentran dentro del ecosistema, que los ayudan a desarrollar, a innovar y desarrollar de manera colectiva. Se necesitan personas comprometidas y que se desarrollen diferentes iniciativas dentro del ecosistema de forma orgánica. Ese es un aspecto y no es algo que se planee. De hecho, los gobiernos alrededor del mundo planean desde un modelo central. Estamos viendo el desarrollo de un ecosistema y es por eso que vemos esta bidireccionalidad. para mejorar, fortalecer e innovar los ecosistemas. ¿De qué se trata este ecosistema de apoyo que quiero explicarles? Hay cuatro áreas que no se separan, sino que estos cuatro aspectos son una, son, ayudan a la efectividad del ecosistema. El primero es convertirse en un, en una unidad de agente de cambio integrada y capaz. La palabra integrada es muy importante porque lo que necesitamos hacer aquí es desarrollar un cohorte, un número de diferentes recursos juntos que relacionados puedan, tengan una, compartan el mismo, las mismas capacidades y que faciliten y puedan promover el cambio. Este concepto de colectividad que es integrada en el sentido que tiene un enfoque intelectual en conjunto, tiene un impacto mayor, ya que desarrolla la seguridad y entendimiento y actúa como, como de forma colectiva en vez de individualmente. La segunda es la capacidad de seleccionar y diagnosticar cuáles son los ecosistemas que tienen potencial y que se pueden beneficiar de la intervención y el entendimiento. ¿Dónde y cómo esta intervención podría ser construida? Si vemos esto desde un punto de vista, desde el punto de vista que expliqué anteriormente, de forma colectiva, esto será, tendrá un impacto positivo. Por ejemplo, los pescadores y procesamiento de pescado pueden obtener mayor valor de la industria de pesca y puede tener también un buen, puede tener un impacto en la economía y en las personas. Necesitamos enfocar nuestros esfuerzos en el lugar correcto, en el área correcta. El primero es facilitar el desarrollo del ecosistema. El tercero es facilizar el desarrollo de los ecosistemas. Y el cuarto es ganar recursos, activos y servicios para poder enriquecer el ecosistema. Estas son las cuatro áreas que vamos a ver. Y como lo dije anteriormente, no voy a entrar en detalle en esta presentación. Lo que quiero que hagan es que tomen notas sobre lo que consideren puede ayudar a desarrollar capacidades en su propia empresa. La primera es, la primera área sobre convertirse en una unidad de cambio integrada de Capaz. esta área tiene cinco dimensiones que voy a mencionarles. La primera tiene que ver con la identificación de los actores clave y estos son individuos, instituciones y también pueden ser empresas que pueden ayudar o obstaculizar a que un ecosistema se desarrolle. En cuanto a la formación de esta unidad de agente de cambio, es recolectar, juntar a personas que tengan capacidades e influencia e involucrarlos para facilitar y respaldar de alguna forma el rol de agente de cambio. Estos grupos han tenido éxito al involucrar a aquellos que puedan obstaculizar evitar que un agente de cambio funcione de manera efectiva. Como por ejemplo, proveedores de financiamiento, no solamente de manera directa, que estén involucrados de manera directa con el ecosistema, sino también de otros problemas externos. Por ejemplo, un ecosistema que necesita científicos que estén involucrados, se necesita personas interesadas que puedan crear condiciones en las que los científicos puedan, deseen estar. La segunda es la de convertirse en un equipo integrado. Esta es de suma de suma importancia porque cuando los diferentes elementos e interesados se juntan, es muy fácil tener diferentes valores, filosofías, conceptos sobre la contribución que quieren hacer y esta falta de integración impide que estos grupos puedan salir adelante. Por lo tanto, es necesario tener en claro lo que se quiere obtener como agente de cambio. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la ambición? ¿Qué tipos de valores y filosofías se están adoptando para que puedan funcionar de manera efectiva? Sobre los roles, se trata de trabajar en una forma de red. y las iniciativas y proyectos sé que muchos conocen estos términos, se le conoce como la teoría de acción. ¿Cómo vamos a facilitar? Y si no se tiene una cohorte aquí en el que la gente crea y entienda eso provoca una incoherencia para poder sacar adelante el ecosistema. Es muy importante también monitorear y evaluar de manera independiente. Primeramente, porque es necesario para las personas involucradas en este cambio para que tengan una voz externa que les ayude a entender qué funciona y qué no funciona. Y también tiene también la misma importancia Las personas que toman decisiones financieras deben saber que su dinero está siendo utilizado por una institución íntegra. Por lo tanto, el monitoreo y la evaluación es muy importante para los proyectos y para el grupo, así como para aquellos que buscan respaldo, de los que buscan un respaldo. Tercero, ser experto en las prácticas y el desarrollo de los ecosistemas. Los ecosistemas han existido por cientos de años y en los últimos años hemos intentado entender mejor qué tipo de principios y prácticas y enfoques teóricos pueden facilitarlos. Por ejemplo, por más de 30 años hemos estado desarrollando y entendiendo cómo existe una difusión de tecnología y cómo funciona. qué es lo que funciona y qué no. Por lo tanto, la difusión de tecnologías es muy importante. He añadido también aquí el modelo de desarrollo comunitario, que es una de las mejores prácticas en desarrollo de ecosistemas y que ha ocurrido en los últimos 40 años a través de ONG especialmente en los países en desarrollo. La tecnología hace también ayuda a que esto sea posible. Es necesario entender el impacto que esto tiene en la ciencia y tecnología, ya que para muchos ecosistemas esto es el principal agente de cambio. Necesitamos entender no solo cómo la ciencia y tecnología puede influenciar al ecosistema en la actualidad, sino también mientras que evolucionan pueden ser absorbidos y adaptados. Las teorías de cambio que están relacionadas con las teorías de acción como mencioné antes, también ayudan a que las empresas y otras entidades puedan involucrarse y sean empoderadas. En el desarrollo de un ecosistema se necesita un cambio de la forma de pensar. Es casi natural por ejemplo personas de una empresa tengan una mentalidad competitiva y dentro de un ecosistema se necesita entender que se puede ganar del ecosistema en conjunto y que necesitan también ser de apoyo de forma que se cree una relación diferente entre la empresa y el conjunto. No que la empresa tome y no de nada sino que también se cree una corriente de crecimiento dentro de ella. necesitamos compromiso y también que los miembros se involucren. Si tengo tiempo al final mencionaré esto con mayor profundidad. En cuanto a los individuos en los últimos 60 años han habido diferentes cambios en el estilo de los agentes de cambio y cómo facilitar el desarrollo de consenso sobre qué es lo que importa y también el design thinking que cada vez más está siendo visto como una forma de facilitar el desarrollo de ecosistemas. Muchos de estos tipos de metodología están siendo desarrollados en el área organizacional y son de gran importancia. estos necesitan ser desarrolladas de manera personal y no solamente conocer las teorías sino también poderlas emplear poder ponerlas en práctica. Por último convertirse en una organización que aprende. Lo que buscamos en una organización de respaldo al ecosistema es qué es qué es lo que hace y qué tan efectiva es sino que también alrededor del mundo hay diferentes empresas y grupos de estudio grupos académicos que buscan que investigan sobre cómo por ejemplo ahora los ecosistemas son menos geográficamente centrados que anteriormente tienen una dimensión virtual y utilizan diferentes formas de tecnología por lo tanto no se trata solamente una forma de ser capaz efectivo y eficaz sino también de aprendizaje y cambio constante en relación a desarrollo tecnológico y de innovación la segunda área se trata de las capacidades de identificar prioridades y también acabo de notar que algunas de estas palabras están en inglés va a ser más fácil para mí de entender les pido disculpas estamos viendo dónde invertir nuestra energía quién se puede beneficiar cómo quieren obtener el beneficio y cuál es el estado actual para podamos analizar cómo hacerlo progresar necesitamos desarrollar principalmente en gobierno con los gobiernos gobiernos locales cuáles son las necesidades donde se encuentra el respaldo y también el criterio de evaluación y la teoría de decisión sobre qué tipos de ecosistema tienen y qué significa desarrollo para ese tipo de ecosistema en particular también poder predecir cuáles son los ecosistemas que se necesitarán en el futuro no hay duda que en 50 años si miramos hacia atrás cómo funcionaban las economías vamos a ver que estas ya no son útiles lo que queremos necesitamos ver desde un punto de vista político no es solamente identificar cuáles son los ecosistemas que tenemos y ayudarlos a que puedan ajustarse al futuro y a las a lo que pueda pasarles en el futuro sino también inventar y facilitar los ecosistemas que necesitaremos en el futuro por ejemplo la obtención de electricidad y otras formas de energía sin la necesidad de utilizar carbono esa es una prioridad necesitamos tener una orientación a futuro el tercero es la facilitación de ecosistemas esta es una teoría de intervención que no crea solamente las condiciones lo que intentamos es ayudar y permitir que los ecosistemas puedan puedan progresar hay algunos tipos que mencioné en las dos sesiones anteriores la primera es que los sistemas deben promover las actividades empresariales y ecosistemas orientados a la innovación que puedan crear nueva ciencia y tecnología o crear nuevas aplicaciones para la ciencia y tecnología y también otras formas de innovación el tercer tipo es la explotación de lo que está siendo utilizado lo que está siendo utilizado actualmente hacer hacer más de lo que ya se tiene el cuarto tipo de ecosistema es reconfigurar la cadena de valor hay plataformas que están ya disponibles el quinto tipo es donde se tiene el ecosistema y ayudarlo a hacerlo progresar para que tenga para que sea de clase mundial el que mencioné hace un momento es el sexto y habla sobre la innovación en el futuro el séptimo tipo es trata sobre poder progresar en escala se necesita un proceso diferente para para ese y diferentes tipos de aportes y contribuciones y operaciones a gran escala para que podamos obtener estos procesos en el ecosistema ahora vemos la ahora vemos la misión de los líderes de opinión que voy a de lo que voy a hablar ya que hemos encontrado que las personas interesadas en sociología del ecosistema es que los líderes de opinión las personas que tienen influencia para poder que puedan ayudar a que las personas cambien de opinión son críticos son esto significa que dependen para que dependen para ayudar a que el ecosistema pueda sobrevivir los líderes de opinión tienen un gran papel en el desarrollo de los ecosistemas necesitamos también una intervención una estrategia de intervención este es un método que es muy utilizado para este propósito ahora voy a voy a explicarlo en detalle ya que es un campo particular voy a darles un ejemplo muy rápidamente al final de la presentación lo más importante es también la capacidad de utilizar métodos participativos ya que las personas externas pueden ayudar a crear condiciones que beneficien pero no pueden darle vida a un ecosistema esto tiene que venir de adentro por lo tanto los métodos participativos y la inclusión son también muy importantes ahora el último área que es muy diferente en forma y que trata sobre obtener recursos y diferentes formas de respaldo fundamental que va a permitir que el ecosistema se desarrolle algunas de estas pueden ser por ejemplo diferente también hay elementos sociológicos los ecosistemas necesitan alimentarse de ideas y ejemplos de otros que han hecho algo similar para poder expandir la mente y ayudar a que las personas puedan tener una visión clara sobre qué puede hacerse por lo tanto estamos viendo qué es lo que se necesita para alimentar y nutrir al ecosistema no solamente cuáles son cuáles son las infraestructuras como por ejemplo la ayuda digital tiene un lado de tecnología un lado de activos es lo que necesitamos aquí necesitamos ver los modelos de requisitos y activos ya sean financieros ambientales y económicos y también catalizadores que expliqué anteriormente estos son los elementos que van a brindar energía e inspiración al ecosistema necesitamos también involucrar a los posibles proveedores de recursos este es casi un proceso político de construcción de personas que tienen recursos y que quieren contribuir es un campo particular también de un ecosistemas de respaldo necesitan para desarrollar el siguiente que tiene que ver con incorporar criterios de éxito como recuerdan les mencioné que se necesita un proceso de monitoreo y evaluación ya que especialmente cuando los ecosistemas crecen o necesitan mayor mayores recursos o financiamiento algunos necesitan también mayores inversiones de personas que pueden hacer estas inversiones estas personas tienen siempre dudas de en qué invertir su dinero lo que se necesita es que los ecosistemas especialmente aquellos que necesitan respaldo puedan ser analizados externamente y ver si son efectivos eficientes y que conozcan en el sentido en el sentido de que estén utilizando bien sus recursos poder mantener esta autoridad de es muy importante cuando se necesitan recursos internacionales es también hacer conocer a las personas sobre dónde se necesita necesitamos ser abiertos auténticos e involucrarnos ya que es es una es un arma muy potente necesitan ser confrontados de manera abierta este es el modelo modelo que quiero que consideren en la sesión grupal que vamos a tener en algunos minutos quiero también llevarlos a Vietnam ya que voy a mostrarles voy a mostrarles algunas fotografías y momentos de los que considero es una intervención exitosa ya que algunos puntos que son explicados teóricamente he aprendido de de estos ejemplos en el caso de Vietnam vemos un proyecto que ha sido llevado a cabo por el Fondo Internacional de Desarrollo de la Agricultura es una agencia de las Naciones Unidas a la izquierda podemos ver a un joven que está caminando está siendo llevado por un animal en una montaña en la cima de la montaña hay granjas que son muy productivas pero la única forma de obtener productos es tener que ir por este medio si necesitan recursos necesitan hacer todo este esfuerzo un año más tarde se pudo construir una carretera como pueden ver fue construida por estos estos pueblos que vivían ahí y se conecta ahora el se conecta en en la izquierda también podemos ver a dos hombres uno de ellos es el guardián de la carretera en el día y el segundo es el que lo ayuda muestro esta imagen ya que solamente pueden construir esta carretera sino que también se hicieron cargo del desarrollo al construir esta carretera se ha considerado en estas aldeas por dos o tres generaciones pero nunca se llevó a cabo ellos contrataron un especialista que pueda preparar un mapa para que pudiera ver cómo se podía construir esta carretera y también se capacitó a alguno de los de las personas locales sobre esta construcción se construyó un mapa y se capacitó a las personas que iban ayudar en la construcción la aldea se juntó como se puede ver en el lado derecho y todos estuvieron de acuerdo que después de la cosecha iban a participar en la construcción me parece que tomó siete semanas en construirse el equipo que ayudó a que esto se llevara a cabo así como otros proyectos coordinaron toda la operación y también he colocado un diagrama en el a la derecha que no sé qué dice pero es un diagrama que ayuda a entender cómo debe llevarse a cabo un proyecto como este primero necesitan una teoría de cambio y necesitaban trabajar de manera conjunta en equipo este desarrollo participativo utilizando herramientas sistemáticas y les ayudó a coordinar una intervención como esta de manera de manera puede ver esta carretera subiendo la montaña y aquí se puede ver al otro grupo de personas para construir un puente se necesitó muchas muchas personas para poder llevar a cabo esto también el mismo mapeo y capacitación para poder lograrlo lo que pasó como se puede ver en la mano izquierda es que los aldeanos se juntaron y se convirtieron en una comunidad que pudo lograrlo esto tuvo un efecto y beneficios tanto sociales como económicos esa es toda la presentación si hay alguna pregunta estaré muy contento de poder responderlas después del receso vamos a dividirnos en dos grupos y vamos a y estos grupos van a hablar sobre cómo sus regiones están preparadas utilizando el modelo que acabo de explicar para poder respaldar a que los ecosistemas funcionen de manera efectiva voy a dejar de compartir pantalla y voy a voy a preguntar si si alguien necesita alguna aclaración voy a contestar solamente para animar la participación como saben hay traducción simultánea entonces sus preguntas pueden ser en español o en inglés invitamos a todos los que están en esta reunión a poder aprovechar ese espacio con los expertos de Richmond Consultants tanto nuestros colegas de Colombia como los de Cajamarca Moquegua la libertad por favor si tienen algún comentario o alguna consulta específica pues ese es el momento recuerden que luego pasamos a un break y luego son los trabajos grupales entonces esos son los espacios que tenemos que aprovechar para absorber o compartir cualquier experiencia similar o diferente si están de acuerdo o no con lo que ha sido expuesto yo tengo una consulta buenos días Daniel por favor Daniel Daniel ok por favor Luego de Daniel, ya pasamos a Luis, si no estoy mal. Gracias. ¿En español o en inglés? ¿Cómo desee? ¿Cómo desee? No hay problema. Hay traducción simultánea. David, lo entiendes. Ok. A mí, el punto que me interesa mucho es lo de ser experto en el desarrollo de ecosistemas. Y si estamos hablando de dos departamentos, como es Cajamarca y Moquegua, totalmente distanciados por una diversidad de factores climáticos, los ecosistemas en Moquegua, que probablemente lleguen a ser unos 20 los que hay, están en muy buen estado de conservación en gran parte. Pero, por ejemplo, si nos vamos a Cajamarca, en Cajamarca ha habido mucho deterioro de ecosistemas y mucho por el cultivo de especies exóticas. Entonces, ha habido como que poco a poco erradicación, ha habido pérdida de especies nativas y endémicas. Entonces, esto es algo muy preocupante, ¿no? Por ejemplo, para Moquegua. Que no tenemos este impacto tan negativo, que bien también es el fuego, pero en Cajamarca es, yo creo, un poco más grave. Y lo que salva a Cajamarca es que tiene áreas de protección reconocidas por el Estado, lo cual el departamento de Moquegua aún no tiene. Esa era mi pequeña contribución. Muchas gracias. Solo para comentar ahí antes de dar paso, I'm sorry, David, just to comment before you provide more clarification to this. But I think what Daniel was sharing was about the natural ecosystems we already have and how communities interact to protect them. So, just to make that clarification, but yes, that the example is still valid. Yes, and we do use the word ecosystems, both for natural... Estos dos ecosistemas naturales y también ecosistemas de respaldo para empresas y otras formas de... Otras inversiones humanas y productivas para que puedan evolucionar. Nosotros estamos hablando de ecosistemas en el aspecto industrial. Ahora, en cuanto a la relación entre ecosistemas industriales y ecosistemas naturales, por mucho tiempo hemos considerado que son separados. Y si se va a algunos lugares donde hay mucha minería, en los cuales se ha hecho mucho daño y se ha destruido, lo que estamos aprendiendo ahora es que hay una dependencia entre estos dos ecosistemas y necesitamos cuidar de cada uno para crear una relación simbiótica y constructiva entre los dos. Uno de los agentes de cambio en el ecosistemas, Uno de los agentes de cambio en el ecosistema es que han aprendido a trabajar de manera... De manera junta, no solamente para obtener... Para obtener beneficio económico. Se necesita también en los ecosistemas de ecosistemas de este siglo, que se necesita también que puedan... La pregunta, el que refuerza lo que ha planteado David, las Naciones Unidas, lo que llaman el desarrollo global sostenible, han enfatizado que todos los países del mundo, y de hecho los países no han acogido, entiendan que no se pueden manejar como espacios separados, y que para poder ser sostenibles en el mediano y largo plazo, es fundamental que el desarrollo del ecosistema artificial, por así decirlo, respete las reglas del natural y las refuerza para que ambos estructuralmente se acoplen y produzcan no solo mayor crecimiento económico, sino también una recuperación, una restauración de los ambientes que han sido destruidos. Gracias, gracias, Carlos. Maybe one more question, because we had Luis, Luis, over to you. You had a question, right? Our colleague from Colombia, Luis, creo que tenías una pregunta, un comentario. While you find the question, maybe I can share one that is in the chat. It says, so Alejandro Legua, David, Carlos, he says, while this is possible, well, the presentation is about ecosystems for innovation and production of services and products, do you think this theory can be also applied for public innovation in government agencies? Yeah, let me just give my opinion, and I'd be very keen to have Carlos Seaton give his. What we've realized is that... Lo que nos hemos dado cuenta es que los ecosistemas no son simplemente entidades grandes que se desarrollan, sino que los ecosistemas pueden también fusionar en una microescala, un grupo de personas que trabajen en pesca. Como mostraba mi ejemplo, las aldeas, las aldeas de Vietnam, se puede también tener microecosistemas, pero ya que vivimos más en una sociedad de redes, ya sea en instituciones gubernamentales, académicas o en UNGs, se están convirtiendo también en... nos estamos dando cuenta de la importancia de ayudarlas a que sean eficientes y efectivas y que puedan lograr las metas y ambiciones que ambas necesitan para poder tener este rol en el siglo XXI. Para responder brevemente la pregunta, sí. Dora? Dora? Yo he? OK. Thank you. So, Luis, do you have your... Yeah, yeah, I have it over here. Thank you. One of the biggest challenges... Uno de los desafíos que vemos todo el tiempo en diferentes... diferentes países, como por ejemplo Colombia y en sus diferentes provincias son las diferentes cualidades del ecosistema. Cuando habla usted sobre los ecosistemas de respaldo, de apoyo, el primero es ser una unidad de agente de cambio capaz de ser integrado y capaz. Es decir, usted tiene... ¿Usted cree que esta unidad es una persona, es un individuo o un conjunto que va a poder cambiar todo el ecosistema o es un grupo? ¿Y cuál es el mejor forma de colocar este grupo de personas? Si es un grupo de personas. ¿Cómo podemos hacer que todas las personas hablen el mismo idioma ya que no todos tienen las mismas capacidades? Y ese es uno de los más grandes desafíos cuando se habla de un ecosistema en particular y cómo se evoluciona y progresan en este tema. Voy a pedirle a Carlos Seaton que responda. Gracias, David. Como vimos el miércoles en un ecosistema existe una gran diversidad de subsistemas sociales que operan en el mismo entorno y todos ellos están continuamente intercambiando experiencias que conducen a la creación de valor para cada uno de los elementos del ecosistema y por supuesto para todo el ecosistema como un todo. ese es un proceso dinámico que tiene que estar siendo continuamente negociado que está evolucionando en la medida que el entorno va cambiando que las realidades van cambiando y que la sociedad también va cambiando. No es una actividad de una sola persona no es una actividad de un solo grupo aquí lo importante es la dinámica de las relaciones que David planteó muy bien cuando habló de los agentes de cambio cada una de estas entidades tiene o posee distintos agentes de cambio y cada agente de cambio opera desde una dimensión distinta cuando está operando en su ecosistema lo importante es que todos entiendan que tienen que trabajar juntos y que es justamente en la sinergia entre ellos que es justamente en la capacidad de construir socialmente una visión compartida estructurada en una clara diferenciación de cómo se obtienen los distintos valores que se hace posible que esa realidad de cooperación de sinergia se mantenga en el corto y mediano y en el largo plazo lo que quisiera agregar a que lo que ha dicho Carlos es que creo que es creo que es una buena pregunta algo que necesitamos estudiar y también trabajar ya que no es algo que no es una no se puede dar una respuesta simple es algo en lo que necesitamos fortalecernos como ecosistema obtener los consensos sobre lo que se necesita y los medios que se necesitan para lograrlo hay un proceso político en esto también algunas entidades políticas han tenido éxito en obtener este nivel de de entendimiento y conformidad sobre los medios lo que cuando cuando hablamos de sociología o política para podernos ayudar esto voy a darte dos factores importantes esto es un tema en particular que le concierne al ecosistema el ecosista de respaldo son organizaciones de redes no son una organización individual sin embargo necesitan ser incluidas en diferentes formas y necesitan ser orquestradas de manera fluida estos dos puntos pueden ayudar son dos de muchos el primero es que es la hipótesis de los dos pasos déjeme explicar a qué me refiero si está intenta si lo que intenta se intenta es influenciar a un gran número de personas lo que lo que encontramos es que apenas una persona de 20 es lo que se puede ser descrito como un líder de opinión es decir sus opiniones afectan o impactan a los demás se necesita identificar a estos líderes de opinión e involucrarlos darles la oportunidad de participar así que si se si se gana los líderes de opinión es probable de que se pueda obtener esta coherencia es mucho mayor y lo segundo es que se necesitan procesos distintivos para poder llevar a las personas para hacer que las personas puedan entender lo que es un ecosistema de respaldo que se hace ahí que no se hace que significa el análisis no significa el análisis no significa que todo sea perfecto significa hacer algunas formas de progreso se necesita tener se necesita ganar al menos aunque sean pequeñas ganancias en la organización de otra forma se pierde la energía entonces entender y obtener consenso sobre lo que significa ganar y cuáles son las ambiciones es crítico para la misión esos son dos puntos puedo hablar por hora sobre esto es una gran pregunta muchas gracias por hacerla muchas gracias su respuesta fueron muy útiles me gustaría que podamos continuar déjenme explicarles qué es lo que va a pasar ahora vamos a dividirnos en dos grupos y cada uno va a va a representar a una región sé que hay algunos que son del extranjero y creo que va a ser útil para para ustedes poder trabajar en estos grupos como para que puedan observar y poder hacer sugerencias que vengan de su propia experiencia lo que quiero que hagan en estos dos grupos es vamos a tener un receso después de esta después de brindarle las instrucciones en estos dos grupos quiero que se dividan el tiempo que tienen de manera equitativa para que cada uno de los para hablar sobre cada uno de los componentes del modelo que les acabo de explicar y que hablen sobre cómo desarrollar agentes de cambio con capacidades cómo poder analizarlo y desarrollarlo quiero que hagan lo mismo con la selección y el análisis de de la potencialidad de ecosistemas y tercero tiene que ver quiero que puedan decidir qué intervenciones pueden ayudar al ecosistema a que el ecosistema vuelva no olviden lo que les dije no se trata de hacer algo para la organización sino de facilitar que la organización lo pueda hacer sola y cómo puede obtener respaldo esto lo necesitan hacer lo van a hacer hasta las once y media y luego van a tener diez minutos para preparar una presentación de dos minutos para mí para los otros miembros del grupo que pueda que describa tres acciones ustedes creen pueden ser beneficiosa para para ayudar en el dos mil veintiuno a respaldar a los ecosistemas para que puedan llegar a otro nivel solamente tres y quiero que compartan quiero que las compartan lo que estamos haciendo es ver el el tipo de respaldo que necesitan estas regiones sobre qué las podrían ayudar a progresar no vamos a llegar hacia arriba estamos simplemente yendo a yendo a otro nivel van a tener diez minutos para un receso y luego quiero que que puedan integrarse al a los grupos como les dije para las diez y media tener ver cuáles son las oportunidades de desarrollo en las regiones y luego vamos a llegar a conclusiones antes de terminar el taller algo más perdón como están solamente quiero hacer un breve repaso van a ser tres equipos van a ser uno de Cajamarca uno de Moquegua y otro de La Libertad I think the guys from Colombia give a great input because they are from the science and technology side but they have a public a national public policy of supporting and this is something that we maybe here in Peru we are in lack of did the discussion go well yeah yeah well I couldn't move I entered into Cajamarca and then I couldn't move out because Joel wasn't the host was a host but yeah they were shy at the beginning but then when the guys of Colombia start talking they were participating more okay here here are back yeah una una consulta podemos aprovechar hacer alguna pregunta porque justo nos quedamos en una duda en el equipo um David they're asking if they can make a question right now or it could be at the end yes let's have some questions yeah but por favor sea bien breve porque tenemos muy corto tiempo 25 minutos para terminar la sesión yeah no lo que estábamos entrando ahorita justo como ejercicio del ecosistema regional y la libertad es cómo es que definir los sectores cuando por ejemplo quieren definir agricultura familiar y de repente hay otros sectores que tienen mayor capacidad de innovar y emprender y por la cantidad de recursos que desde algunos proyectos a veces invertir en sectores que todavía no han desarrollado o solucionado temas tan básicos puedas luego invertir en ciencia y tecnología ¿no? ¿cómo elegirlos a veces? Sí Sobre la selección de sectores es determinado se determina en tres niveles el primero es a nivel nacional donde los gobiernos deberían identificar áreas claves de desarrollo y también de ambiciones científicas y tecnológicas para poder obtener una una especificación relacionada con el sistema de innovación local a nivel regional depende de las prioridades de esta región puede ser por ejemplo que una región desee desarrollarse desarrollar un ecosistema productivo o puede ser que haga énfasis en el beneficio social en la aliviación de la pobreza problemas ambientales desde un punto de vista ambiental como es que esto se hace primero es necesario discutir a nivel regional y después local o gubernamental para poder identificar dentro del plan general de desarrollo de la región cuál cuáles son las formas de ecosistemas científico tecnológico y de innovación que necesitan ser desarrollado también se necesitan ecosistemas ya existentes en los que exista energía y liderazgo para poder progresar y respaldar respaldarlos de forma adecuada el planeamiento de desarrollo tecnológico tiene que ser enfocado dentro del área en que se enfoca el ecosistema si es pesca por ejemplo es muy diferente es diferente del turismo y las mejoras que se van a necesitar son son diferentes entonces ocurre este intercambio al menos en tres niveles para definir la agenda para la inversión de energía que puede respaldar los ecosistemas hay un montón incluso de información hay un montón de factores que tú tienes que considerar y no existe una fórmula la contribución al empleo la maduración de las empresas tu tejido empresarial cómo está constituido el nivel de exportaciones las brechas que tienen en tecnología hay siete dimensiones de brechas tecnológicas que se analizan y finalmente lo que hace un equipo multidisciplinario ahí es donde tú juntas a los tres actores a los cuatro actores y elaboras una matriz de evaluación y sobre esa matriz de evaluación vas a tener un resultado cuantitativo y muy muy didáctico porque eso te va a ayudar a identificar cuáles son tus sectores con mayor potencial de crecimiento cuáles son tus sectores con mayores brechas y tú vas a poder sobre eso tomar una decisión entonces lo bueno es que estos sectores no son definitivos porque finalmente tú lo tomas como que un ecosistema va a priorizar estos sectores pero eso no significa pues que el ecosistema va a cerrarse en esos tres unos tres cuatro sectores eventualmente va a poder seguir evolucionando pero tratamos de escoger lo más sensible a los que hay un mejor impacto en el tiempo pero para eso tenemos que trabajar con data por eso no era necesario que para esta sesión tan corta nos centremos en definir sino simplemente centrar las bases porque ese es un proceso un poquito más largo y amerita mucha más discusión ¿no? entonces pero sí es un proceso que se hace lo hemos hecho en Cerva Central lo hemos hecho en el norte entonces sí se puede crear estas matrices de evaluación que no que sí requiere discusión que sí requiere data pero es factible ok muchas gracias vamos a pasar entonces ahora las presentaciones por el grupo uno señor Roberto le parece si usted presenta si nos explica un poco lo que ha avanzado el grupo uno el primer grupo que presentamos es la región Cajamarca no sé si está en mute sí señor Roberto está con el micro apagador señor Roberto señor Roberto ¿está ahí? o bueno en todo caso de repente avanzamos con Moquegua si lo puede presentar muy rápido por favor para poder avanzar muy rápido entonces el grupo tres Cajamarca en la lámina uno actores en el ecosistema regional ya está el gobierno regional y locales sector privado representado por la cámara de comercio varias universidades que se han referido y lo que faltaría incluir al sector de la sociedad civil como por decir la central de cooperativa etc con CITEC y cooperación internacional técnica y financiera British Council etc y otros la segunda lámina factores para identificar actividades para promover en el ecosistema las cadenas de valor ya priorizadas en esfuerzos previos que se hizo ¿no? salvo otros ajustes que hay que hacer está una lista de cadenas que ustedes conocen café, cacao, frutales andinos tipo berríes lácteos madera flores maíz amarillo duro de cultura bueno se ha mencionado apalte y cuy todo esto tiene que ser repriorizado un primer criterio de selección sería para el ajuste que sean cadenas que empujan y trabajan la agroindustria a valor agregado por su efecto multiplicador y con demanda del mercado nacional y sobre todo internacional el segundo criterio es la importancia actual y propietaria en el PBI en el cierre de brechas técnicas y sociales el tercer criterio que las actividades se enfoquen en capacidades institucionales conjuntas y sinergizadas para la innovación aunque esto se debe construir en el proceso la tercera lámina el escalamiento activar los consejos regionales de innovación en donde se incorpore el tema en realidad los consejos regionales son de ciencia y tecnología pero hay que darle el giro hacia la innovación como una centilla más grande priorizar tres a cuatro cadenas más importantes de mayor impacto que se haya que pueda tener para la región trabajar de manera más participativa con todos los actores involucrando a la sociedad civil una recomendación es constituir una mesa de trabajo permanente para el desarrollo del ecosistema de innovación en Cajamá o en todo caso hacer que la mesa de ciencia y tecnología se active y desde allí se trabaje como ganar apoyo trabajar más para que el nivel normativo para que el nivel normativo y legal permita que vayan fondos del canon a ciencia y tecnología a nivel de la región actualmente sabemos que eso no se da eso tiene que ser un esfuerzo más con otros actores los congresistas etcétera para dar ese giro involucrar a entidades relevantes que dan apoyo técnico y financiero con Citebrit con Citebrit con Citebrit con Citebrit etcétera varios que se han referido y generar proyectos en esta perspectiva de cadenas de valor en el marco del ecosistema regional de innovación proyectos innovadores importantes de impacto tener propuestas no esperar a que haya una convocatoria alcanzar propuestas e iniciativas financieras de manera permanente eso es lo que se ha escrito y creo que con lo que ustedes han notado se podría redondear lo de caja a marca ¿Aló? Ok ya decía que estamos y ¿Quiénes serían los actores principales a llamar dentro de este ecosistema? Esa parte no la escuché muy bien Los actores principales como se ha mencionado ya desde la iniciativa que se ha enfrentado como Cámara de Comercio está el gobierno regional y los gobiernos locales el Estado tenemos que incluir por poner un ejemplo acá por ejemplo al INEA que esté involucrado cuando decimos el Estado también al INEA las entidades del Estado que tienen intervención en las regiones que son muy importantes el sector privado representada por la Cámara de Comercio la academia que son varias universidades empezando desde la Universidad de Jaén la de Chota y la de Jamarca faltaría incluir al sector de la sociedad civil que no se no se incluyó como digamos actores claves a Concitec y la cooperación técnica internacional técnica y financiera esos son los los actores claves quisiera comentar antes de poder pasar al al siguiente grupo por favor ok primeramente quiero hacer algunos comentarios me parece que es un buen análisis me parece que es un buen análisis solamente quiero hacer énfasis en cuatro puntos que hemos encontrado han sido útiles en nuestro trabajo tal vez también serán útiles para ustedes el primero el primero es Carlos me ponte en mute Carlos sorry I'm here can you mute Carlos please oh sorry yeah the first point which I'd like to make el primer punto que me gustaría hacer es que puedan tener que puedan actuar incluso si hay pocas ganancias estas son muy importantes para poder crear experiencia y reputación así que no hay que esperar a que todo esté organizado todos los actores involucrados tampoco hay que empezar con el progreso y el segundo punto que también creo que es muy importante es que cuando se quiere desarrollar un ecosistema se tiene que intentar se tiene que ayudar a encontrar ejemplos de éxito que puedan utilizar que puedan visitar en persona también y de forma que puedan ver qué es lo que se puede lograr un buen ejemplo los buenos ejemplos son los mejores maestros y nos enseñan qué es lo que se puede hacer y la tercera área que quiero mencionar y que también considero muy útil tiene que ver sobre las consultas no es algo nuevo ha sido desarrollado en los últimos 30 o 40 años y lo que esto indica es que funciona muy bien para nuestros propósitos es encontrar cómo los ejemplos de éxito aprecian el éxito para intentar identificar dónde es que los diferentes factores que llevan al éxito de dónde pero vienen y luego amplificar o hacerlo crecer y utilizar lo que se aprende del éxito de otras partes siempre pasamos el tiempo viendo problemas pero eso no es lo importante lo que necesitamos es buscar el tiempo para ver ejemplos de éxito incluso pequeñas ganancias y poder captarlas y obtener energía de ellas esos son algunos puntos también que puedo añadir a la presentación muy bien por favor a la siguiente muy bien excelente gracias por la gracias señor Roberto Carlos de repente nos ayudas con Moquegua quién fue el líder para que presente hola hola sí bueno desde Moquegua nosotros hemos analizado los factores claves creo que coincidimos en ellos siempre se consideran los gobiernos regionales provinciales con su test también cita agroindustrial Olimia Senasa y Cerco son las instituciones que digamos tienen en cierta forma decisiones no toman decisiones para poder llevar a cabo los procesos también los proveedores de conocimiento como son la Universidad Nacional de Moquegua los institutos tecnológicos que se tienen en la región también en el sector industrial la Cámara de Comercio es una fuente de poder trabajar con las empresas que se tienen y la sociedad civil las ONGs que se tienen en la región entonces la forma de poder agruparlos sería a través de un comité de trabajo en donde se va definiendo a responsables y representantes de cada actor que cada actor tiene algunos por ejemplo cadenas de valor que seguimos comentando es el sistema acuícola la pesca sobre todo por la cercanía que se tiene a la costa del mar entonces también el turismo ya que Moquegua presenta muchas geográficamente tienen mucho potencial y bien falta quizá la infraestructura como pueden ser las carreteras o vías de acceso para que pueda ser más dinámico este sector al igual el sector agrícola pero ahí ya nos toca un poco trabajar que son especies nativas que son especies cultivadas variedades hacer un poco de benchmarking y identificar cuál sería el potencial dentro de esas temáticas de trabajo también se comenta o bueno analizando es la falta de liderazgo que a veces no deja llegar a buen puerto los objetivos que se pisa y los planes de trabajo que también se van definiendo bueno eso sería algo que se me esté viendo y me puedan también mencionar a Lendria Leticia también ¿no? Sí déjame hacer algunos comentarios y luego voy a dejar que Carlos comente también agricultura la agricultura y el turismo son dos áreas perfectas en las que se puede trabajar y lo que hemos hallado también es que si se ve por ejemplo como mencioné si si se puede involucrar el Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura y se busca por ejemplo la inversión del Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura en los últimos 50 años cientos de intervenciones para el desarrollo de la agricultura se han aplicado se han hecho videos libros artículos sobre este tipo de temas y ayudar a las personas a convertirse a orientarse mediante lo que otros han hecho pueden obtener recursos como este en otras palabras inversión en educación también puede liberar muchas energías y también el segundo pinto sobre el liderazgo es también clave toda la evidencia de los ecosistemas indican que si no se si no se si no se obtiene lo que se llama liderazgo granular va a haber una pérdida de líderes así que se tienen que respaldar aquellos que tienen potencial de liderazgo y que tienen las capacidades para poder para poder empoderarlos eso es clave es muy importante también brindar ese tipo de capacitación lo que yo recomiendo es que se tomen las áreas que han identificado y utilicenlas para ver cómo se puede hacer un progreso aunque sea en escala limitada a corto tiempo como mencioné antes utilizar métodos que puedan apreciar el éxito explorarlos y poder crear momentum a partir de eso crear acción es lo que yo recomiendo David me gustaría comentar sobre el proceso hubo muchas muchas ideas planteadas dentro del grupo y una de las ideas claves que se planteó fue el tema de la asociatividad como un elemento clave para lograr las sinergias entre los distintos actores de Moquegua que son responsables del proceso de fomento consolidación y crecimiento de los ecosistemas de innovación soportados por la ciencia y la tecnología y se planteó la necesidad de que ese es uno de los aspectos culturales que tiene que ser trabajado de manera muy especial porque la 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 cultura de la asociatividad es débil y eso se percibe en el grupo como un elemento que limita que ospeculiza significativamente los avances y los crecimientos de 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 ecosistemas de innovación el el desde el punto de vista de 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 proceso también quería plantear que el tema de la infraestructura es otro elemento que se planteó que que es importante porque hay 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 una diferencia de de niveles por así decirlo una diferencia de niveles de de infraestructura hay zonas que están bien buenas carreteras buenos espacios de comunicación y otras que no y por supuesto esa integración de los ecosistemas requiere un espacio y de un esfuerzo que contribuya al desarrollo del mayor tipo de infraestructuras para que los sistemas puedan funcionar de manera de manera adecuada en el grupo también habían personas de Bogotá habían cuatro personas de Bogotá para los cuales el elemento de 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 consolidación de los actores es importante por lo cual es el elemento de 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 la de la de la de la sería como la distribución el ejemplo que se dio es que hay en Colombia esta escena por ejemplo que tiene una infraestructura tecnológica apreciable consolidada durante más de más de 20 años y que sin embargo no es aprovechada al máximo por parte de 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 todas las regiones del país y que en ese sentido se plantea la necesidad de que en los ecosistemas se potencien los acuerdos para que esas infraestructuras tecnológicas que son clave para la generación de de ciencia y de conocimiento se pongan al servicio de las necesidades del país y que haya una política clara y bien definida en ese contexto y no una una fragmentación de los distintos actores que intervienen en ese en ese en ese en ese proceso el grupo nuestro estuvo enterado por cuatro personas de Bogotá y seis personas de 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 Moquegua las cuales cuatro eran de las de las universidades y dos representaban al gobierno regional y también a a las a las a las empresas y quiero cerrarme esta parte de de mi presentación diciendo que tanto Carlos Franco como David y yo estamos iniciando este proceso se notó que hay mucha necesidad de de comunicar de dialogar de aportar pero esta no es la esta es solo la 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 primera vez y en los días que siguen nosotros estaremos interactuando con ustedes de manera más más continua para producir primero el modelo definitivo y segundo asegurar que les sirve a ustedes que ustedes quieren implementar y desarrollar de sus respectivas regiones o territorios gracias Carlos soy consciente que que se nos acaba el tiempo creo que ambos grupos han creado una agenda muy útil sobre áreas de desarrollo y si ustedes se reconocen como ecosistemas de respaldo lo que tienen que hacerse es lo que tiene que hacer es facilitar el mismo tipo de trabajo en el ecosistema que quieren ayudar a desarrollar pero una vez que que hemos podido ver cuáles son las oportunidades y los problemas también se tiene que identificar qué es lo que tiene que hacerse identificar la intervención clave que va a poder ayudar a mover el ecosistema ayudarlo a salir adelante eso va a ayudar a mejorarlo también quisiera hacer énfasis en que muchas mejoras en los ecosistemas en el siglo XXI la ciencia y la tecnología tienen un papel muy importante algunas veces su rol es dominante así que buscar oportunidades en esa área es clave nuestro trabajo con la British Council y con CITEC es solamente un comienzo vamos a continuar construyendo aprendizaje esta sesión y otras van a ayudar a producir un margen de trabajo más completo vamos a también continuar trabajando en los próximos meses por favor manténganse en contacto con nosotros para que puedan beneficiarse de esta interacción que es tan importante entre nosotros que estamos interesados en desarrollar ecosistemas y también conocer sus necesidades y deseos con esto voy a darle la palabra a Carlos Franco que va a hacer el cierre para todos les he dejado en el chat una encuesta de satisfacción si por favor la llenan nos ayudan bastante a mejorar y por favor envíen sus presentaciones al correo de Victoria también lo he puesto en el chat para poder tener un registro recuerden este es el inicio de un trabajo que esperamos se consolide con un modelo un poquito más aterrizado para las regiones de Cajamarca y Moquegua aún así no quería cerrar sin darles un minutito solamente un minutito al equipo número 3 de La Libertad para saber si esta reflexión en este taller les ha ayudado a mejorar la perspectiva de su ecosistema que están formando actualmente no sé si el líder quiere hablar por favor un solo minuto y ahí está Hermes Carlos yo le daría tres minutos gracias Hermes Lore ahí está Hermes de repente está con el micro pagado pero en todo caso Emma tú si no ahí está entrando Hermes ya Hermes adelante no lo veo Hermes está con el micro pagado si no podemos avanzar en todo caso con ya dale Lore vamos la presentación no la tengo Cecilia al toque en todo caso tú que tienes la presentación la vamos hablando por favor Estos son los actores que nosotros hemos identificado están las universidades nosotros en la libertad tenemos cuatro universidades principales una de ellas la nacional de Trujillo las otras privadas UCB UPAU UPN los institutos tecnológicos también superiores porque entendemos que el ecosistema no solamente se alimenta de profesionales universitarios sino también de técnicos institutos de investigación tenemos tres dos de ellos orientados al tema agrícola y pecuario y el último de ellos a todo el tema de salud Sky City los institutos de investigación públicas como Imarpe los centros educativos nidos escuelas y colegios tenemos vinculación también ya con colegios sobre todo nacionales los más representativos Santa Rosa San Juan y también privado como el Fleming la Cámara de Comercio Proregión y APTCH son tres gremios el primero es la Cámara de Comercio a todas las pymes grandes, pequeñas Proregión vincula a las 30 empresas más importantes de la región y APTCH es un gremio netamente agrícola están vinculados alrededor del proyecto Chavimochic que es un proyecto de irrigación Camposol Damper que son empresas grandes también agrícolas poderosas que es una empresa minera medianas empresas también está Lácte Carcorp Salud Primavera las pymes los CITES Chavimochic Cueret Calzado y CITES Cedepas los colegios profesionales en el modelo del ecosistema de la libertad los colegios profesionales ingenieros administradores biólogos etcétera son muy importantes porque es una cuádruple hélice nos contactan bastante bien con los ciudadanos en relación a mentalidad y cultura las ONGs Defensoría del Pueblo Defensa Civil las incubadoras que es desde donde se despliega la estrategia de emprendimiento principalmente tenemos dos el CREAS que es este comité regional de empresa Estado Academia y Sociedad Civil Organizada es una experiencia en el país en verdad es única une voluntades es público privado pero principalmente liderado por el privado el gobierno regional que también participa del CREAS a través de su gobernador instituciones de financiamiento el BID la CAF la GIZ y la Unión Europea básicamente la GIZ y la Unión Europea están presentes a través de la ARD la Agencia Regional de Desarrollo mientras que con la CAF hemos desarrollado proyectos de capacidades en innovación y el BID está financiando a través de Innovate el proyecto La Libertad de Innova está Innovate Perú PENIPA PENIA con CITEC que son fondos también de financiamiento en los cuales muchas empresas de la libertad participan las organizaciones financieras los bancos las cajas las cooperativas hay inversionistas ángeles como Hermes Escalante y también Corporate Venture que está poderosa Dampere y Lactea que son una de las primeras empresas que están empezando a financiar startups Ruta N como un aliado internacional y a partir del CREAS este paso público privado se está incubando el observatorio de CTI cuando hablamos de incubar es que es una iniciativa que la apoyamos como CREAS pero que la tiene como líder el Colegio de Economistas entonces hay un actor movilizando y nosotros apoyando técnicamente también se está incubando una institución que pueda vincular a la universidad y a la empresa esta la está liderando la Universidad Nacional de Trujillo con apoyo del CREAS y está el Barrio de la Innovación que es una iniciativa de la Cámara de Comercio de la Libertad con apoyo del CREAS como verán son iniciativas que hemos logrado que distintos actores del ecosistema estén desarrollándolas liderándolas sin embargo entendemos que también hay un apoyo técnico desde el lado del CREAS por la especialidad que se ha ido desarrollando en este espacio ¿no? Siguiente los recursos que apoyan al ecosistema el proyecto de la Libertad Innova poco más de 3 millones de soles son 19 instituciones aportantes el proyecto de la Libertad Innova es uno de los tres proyectos en el Perú que financia Innova para desarrollar ecosistema el otro está en Piura y el otro en San Martín sin embargo la Libertad es el que tenemos mayor cantidad de instituciones aportantes 19 en este caso e Innova Perú también tiene un aporte ahí de 1 millón 800 el proyecto de inversión conecta la Libertad es el primer proyecto de inversión pública en el país que promueve el ecosistema es decir ha nacido para desarrollar capacidades en el territorio y hoy lo lidera el gobierno regional este proyecto también fue incubado desde el CREAS se formuló en este espacio y con el gobierno regional con el gobierno regional se desarrolló el proyecto de inversión pública los fondos Innova están las incubadoras que antes había mencionado en la nacional y en Lopau proyectos de innovación abierta a partir de las actividades de ecosistema muchas instituciones como Damper ahora Poderosa han postulado a fondos de innovación abierta Poderosa tiene un PDP que es un programa de desarrollo de proveedores y en innovación empresarial hay varias instituciones también financiándose así como ScarCorp y otras más los fondos de Concitec a partir de proyectos de inversión aplicada inversiones privadas muchas de las empresas agrícolas y mineras tienen inversiones propias en materia de ciencia y tecnología a través de sus laboratorios de investigación y eso es un gran desafío para la región porque nos hemos dado cuenta que debemos trabajar más con el ecosistema y tenemos más actividades de innovación cerrada inversión privada también para emprendedores sociales se está desarrollando el primer hub norte de innovación para temas sociales lo lidera Asociación Patas que es la fundación de minera poderosa junto con CUNAN que es una institución en Lima que también tiene la especialidad y los desafíos de innovación abierta que también venimos haciendo en el marco del ecosistema uno se hizo en el marco del COVID y el segundo para la reactivación económica y el segundo se está haciendo ahora en ACTEC básicamente participa Campo Sol Damper y Asociación Patas también son muy intensivos y donde también hay retos además de además de la gestión del recurso hídrico también hay retos en circularidad el siguiente slide bueno las potencialidades como ecosistema en un ejercicio que tenemos en el marco del proyecto de la libertad INNOVA se habían definido cuatro industrias agroindustria cuero y calzado minería y metal mecánica TICS y hay una más que es biotecnología TICS y biotecnología son como sectores potenciales mientras que agroindustria cuero, calzado minería y metal mecánica son tres de los sectores que ya estamos activando de manera mucho más frecuente eso ahí creo que ya no sé si llegué a los tres minutos pero por lo menos pude compartir corrió un poco disculpen si iba aceleradamente nos regaló Carlos y nos debía pues tiempito de ayer acá básicamente nos gustaría precisar que el ecosistema de la libertad ha sido liderado fuertemente por el sector privado y de hecho se evidencia en el proyecto de la libertad innova que a diferencia de Piura es liderado por la academia y San Martín es por el gobierno regional y esto nos ha permitido que hace cuatro años que existe el CREAS sigamos apostando por la ciencia la tecnología la innovación y ahora el emprendimiento y creemos y creemos que debe ser seguir impulsándose desde el sector privado porque todavía como país como región tenemos estos desafíos de cambios políticos cambia el alcalde cambia el gobernador y probablemente cambia la agenda sin embargo al estar siendo liderado desde el privado está habiendo muchísima más estabilidad en relación a estas apuestas y velocidad y velocidad sí eso muchas gracias yo yo David I don't know you want to comment something I just wanted to say that yo quería decir que la experiencia de CREAS en Trujillo me parece una una experiencia que está fuertemente vinculada con el tema uno que es la operación de los agentes de cambio en el CREAS se produce una situación que es favorable y es que todos los actores clave están trabajando cinéficamente y impulsando una agente de cambio que es compartida tanto por la academia como por las empresas y por el gobierno regional y ese es un punto creo que es digno destacar en el caso de experiencia de Trujillo creo que lo que podemos obtener de esta última presentación es que hay historias de éxito y mucho progreso que está ocurriendo en diferentes partes de Latinoamérica y América del Sur y mientras que más perspectivas se pueda obtener en lo que en lo que funciona en ese ambiente y adaptarlo a sus propias situaciones es un es un estudio un caso de estudio muy muy bueno ok gracias Carlos ¿algo más que adicionar? no no en realidad solamente quería decir como María Fernanda no está la veo no la veo quería decirle lo que había mencionado que existen muchos casos latinmercados que son un muy buen ejemplo y que definitivamente se tiene que ver este detalle y está bastante emocionado por lo que se ha desarrollado en la clase ahora con eso quería darte el paso Diana para la clausura gracias Carlos gracias a todo el equipo y bueno nos estamos viendo el día 17 de de diciembre nos van a presentar los expertos aquí que tenemos nos van a presentar el modelo en referencia de lo que debería ser un ecosistema de actores de CTI esperemos poder contar con más actores de las regiones de Cajamarca y Moquegua representantes de la academia gobierno empresa a fin de poder continuar con el trabajo que ya bien nos han estado explicando que este es el inicio de todo un proceso que vamos a trabajar en estas dos regiones y gracias a todos ustedes por vuestra participación y el tiempo que han destinado a estas sesiones durante esta semana bueno nos estamos viendo 17 gracias Bicentenario del Perú 2021 Bicentenario del Perú Bicentenario del Perú